El Partido del Trabajo le advirtió a Movimiento Regeneración Nacional, ya encuentro social que se unirán a la coalición Juntos Haremos Historia en la Contienda por la Alcaldía de Monterrey si Patricio Zambrano es el candidato. El día de ayer el representante de Morena ante la Comisión Estatal Electoral, Roberto Benavides González, aseguró que habría alianza de los tres partidos pero que irían con otro candidato por la presidencia municipal. Vamos con otros candidatos, pero eso lo evaluarán las direcciones nacionales de los tres partidos. La cláusula que firmamos es que vamos con otros candidatos. A través de un comunicado de prensa el Partido del Trabajo aclaró que su apoyo a Patricio Zambrano no cambiará porque cuentan con el respaldo de la dirigencia estatal y nacional, por lo que si Morena y el PES no aceptan al candidato buscarán solos la elección. A Guadilla y Antir repetirán Morena PT PES coalición en Monterrey, sin el pato Zambrano. Https2.com www.cdapic.twitter.com barra azulmbaicuno, adnoticias.mx, arroba adnoticias, no gubembrer18, 2018 Hace cuatro días el Tribunal Estatal Electoral aceptó que Movimiento Regeneración Nacional rompiera la coalición con el PT y el PES, con lo que los partidos pueden registrar a sus aspirantes de forma independiente o formar nuevas alianzas. De acuerdo con el Universal, la postura del PT tras el rompimiento fue entendida por Morena como una manera de presionarlos para que impulsen al exalcalde priista de Monterrey, Ricardo Canabat y Tafich, y aunque no gane la alcaldía colocar en la planilla a los militantes petistas. Almohadilla Última ahora asegura el Partido del Trabajo que irá en coalición con Encuentro Social y Morena, siempre y cuando sea arroba el pato Zambrano su candidato, de no ser así el PT competirá solo con su propuesta en la elección extraordinaria de almohadillamonterreypic.twitter.com barra eunce y su gol, p-o-r-f-i-r-i-o-i-b-a-r-r-a, arroba porfirio barra, no gubembr, 18, 2018 Por su parte Morena sigue analizando perfiles tras la negación de la próxima coordinadora del gobierno federal en Monterrey, Judith Díaz Delgado, mientras que los partidos pueden registrar candidatos y coaliciones entre el 20 de noviembre y el 4 de diciembre. Con información del Universal, Proceso y la Silla Rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.